Bueno pues damas y caballeros vamos a iniciar, vamos a iniciar con la buena música que traemos esta noche especialmente para ti Así es que damas y caballeros vamos agarrando parejita, todo el mundo, todo el mundo agarrando pareja porque usted vino a bailar, vino a bailar Y como dice, que se abran las ruedas, esta noche, todo el mundo a bailar Como dice el tema, vamos agarrando parejita, esta noche, todo el mundo a bailar Oye lo bonito, esta noche, hay para mi compadre, ese sonido que hago Yo busco un corazón sincero, así se llama ¿Dónde está, dónde está, el corazón sincero? Yo busco unos ojitos bellos Esta noche, hay para el sonido fragoso Como dice, oye lo bonito Soy sincero Esta noche, mi compadre, Estrategia Creativa Yo busco unos ojitos bellos ¿Dónde están, dónde están? ¿Quién me los dará? Vamos a bailar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Oye lo bonito Esta noche, toda la banda, de Pozatlán, sí señor Ya no quiero llorar, busco un corazón sincero Como dice Oye lo bonito Esta noche, hay para toda la banda Pozatlán, Iscali La maldad de los sonidos Ese troyano, sí señor Esta noche, el más sabroso de los sonidos En Teoloyucan, sí señor Esta noche, Esterorumba 2000 Vamos a bailar Yo busco un corazón sincero Esta noche, hoy queda el tema El corazón sincero Vamos a bailar Yo busco unos ojitos bellos Esta noche, hay para Fabi Latino Vamos a bailar Y se abre la rueda Yo busco un corazón sincero ¿Dónde está, dónde está, quién te lo dará? Y como dice Oye lo bonito Los bellos ¿Dónde está, dónde está, quién te lo dará? Esta noche, Esterorumba 2000 Estrategia creativa Ya no quiero llorar Busco unos ojitos bellos Ya no quiero sufrir Y como dice Esta noche, ahí pone el cebolla Suena y dice Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Busco unos ojitos bellos Oye lo bonito Que se habla en ruedas Ya no quiero llorar Busco un corazón sincero Siempre con la buena música Esta noche para ti Ahí viene la parte que me gusta Ajá Oye lo Esta noche Ya para Sammy Gratino Suena y dice Ya no quiero llorar Busco unos ojitos bellos Ahí para la banda Esta noche Esposa Clasic, señor Yo quiero llorar Busco un corazón sincero Como dice ¡Ja, ja, 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 ja! Y se abre la rueda La típica era siempre Síganme para allá Como dice Oye lo bonito Siempre con sonido Para el Perú Esta noche Todo el mundo va a bailar Oye, 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 oye Y bueno, pues hasta ahí, hasta ahí el de Víctor, señor, señores, señores. Bueno, pues de antemano, muchas gracias a toda la banda, a toda la banda que ya nos está acompañando esta noche. Ya nos aventamos un palomazo aquí de volada, de volada, señor. Algo de imprevisto, sí, señores. Vamos a seguir bailando, gozando de la buena música que traemos en esta noche. Especialmente para que goce, para que lo disfrute, sí, señor. Esta noche el Barbie sonidero desde Hidalgo, México. Aparató la banda, estrategia creativa, señor, toda la gente que nos acompaña esta noche. Ok, no, sí, caballeros, sí que le sigamos adelante, señores.